26 y 45 por lo menos marca el reloj, es que lo tenés que ampliar, así tenés tranquilidad, pero no para relajarte y para que gale en confianza el equipo aparte Arce para pegarle tres cuartos de calca a la altura del banco donde estaban los retornos en el Deportivo Marló Siento que viene de Arce, que va a estar ¡Gol! 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 Si va esta noche Arcasí de Apuesta, ¡juéguenle! ¡Negro el 2 para ganar en las Anduras! ¡Vendé en el cabezazo! ¡Negro el 2, Cristian Gohoy! En el mejor momento de Talleres del partido, era la hora, era la hora por Romero De apiar la ventaja porque lo sometía Talleres a Deportivo Marló Y lo hizo, con el tiro libre entre cuartos de cancha de Gabriel Arce desde la izquierda Para la cabeza, Teregido de Negro el 2 Si va esta noche y apuesta, juega el de Negro el 2 Cristian Gohoy para meter el cabezazo de pica al piso de manual de laboratorio Para que Talleres ahora en 28, le gana 2-0 el Deportivo Marló Cristian el Negro Godoy, el nombre y apellido del segundo por una cabeza Para que Talleres, le gana 2-0 el Deportivo Marló Cristian Rodrigo Godoy, el nombre y apellido del gol ¡Tol, tol, 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 tol!